Aquí le hacemos la despedida. Está en el estudio. Sigue la competencia. Daniela Castillo para acompañar a Edra Silva. Opción 27. Por el Rojo de Chile. ¿Qué cantan? Tú volverás. Música para ellas. Música para ellas. Piensas que siempre vas a ganar, juegas con fuego y te vas a llamar, pero muy pronto vas a aprender cuándo valer una mujer. Y aunque quieras intentarlo, será tan bella. Música para ellas. Porque tú volverás. Volverás a mi lado Aunque digas que no Estás enamorado De quien tú volverás Cada vez que yo quiera Atrapado en mi red Pasarás la vida entera Tú volverás Edra Silva y Daniela Castillo Gracias Daniela El 30 de abril, Sala SCD Primera función repleta Segunda función Por repletar Le está yendo increíble a la Daniela Sala SCD Increíble, venga para acá Porque, ¿sabes qué? Te va a hablar Julio César Rodríguez Julio César Rodríguez Y Julio César te quiere ver más de cerca Lo escuchamos Julio César ¿Qué le pareció Edra? Edra terminó con sonriente Porque sabe que lo hizo bien De verdad yo tenía susto Porque estaba enferma Pero creo que esta es una de tus mejores presentaciones Todavía te falta Puncha en el escenario Todavía te falta un poco más Pero eres otra La que llegó aquí era una Edra Y la que está cantando ahora es otra O sea, ya en un mes vemos cambios Y Edra puede recibir un aplauso contundente De parte del público Hay que estimular cuando la gente está mejorando Cuando le está yendo bien Te felicito El jurado también se encarga de eso Te felicito Y solo decirte que mejore y trabaje más la parte interpretativa Puedes aún En la parte vocal estás bien Te felicito, eres otra Edra El aplauso para Edra Silva ¡Gracias!